de mañana. Este mes es el del amor y la amistad, entonces hay muchas personas que cada vez más se preocupan por el aspecto de la estabilidad de pareja, lamentablemente vemos cada vez más frecuente la ruptura, los divorcios y en los mismos procesos de noviazgo pues muy breves. Entonces vamos a pensar qué son aquellas cosas importantes que podemos hacer para tener una relación estable, una relación positiva y una relación sobre todo que nos dé bien estar ambas partes porque yo tengo que pensar que una relación de pareja, yo no busco una pareja para ser feliz, yo ya debo ser feliz, ahora esa persona si va a llegar va a llegar a hacerme más feliz y ayudarme a mantener también esa paz, esa calma que yo debo de tener, ese equilibrio que debo de tener en mi vida. Así que desde luego el aspecto número uno en una relación de pareja debe de ser la comunicación, aspecto número uno la comunicación, o sea tenemos que tener la confianza de poder hablar absolutamente cualquier tema con nuestra pareja, ¿ok? Incluyendo cosas que a veces aquí culturalmente no chocan, pero incluso por ejemplo si tú estás y ves una dama hermosa, no está mal que le diga a tu esposa, mira qué mujer tan elegante, ahora con respeto, ¿verdad? No, no, pero no. Con respeto. Óyeme, con mi mujer yo no tengo problema con eso, una vez iba entrando a un hotel, a una, a un congreso de tecnología que había, Rosaina venía a un paso detrás de mí. Rosaina es tu esposa. Rosaina es mi esposa. Cuando yo voy entrando hay una tipa con un, con un coso entero, ¿cómo se llama eso? Un enterizo. Un enterizo de eso, pero una mujer con un, con este cuerpo, y yo la miré de arriba abajo y además dije, el diablo. Oye, la muchacha se sintió incómoda y como que se retiró pensando que Rosaina me iba a entrar ahí mismo. Y yo lo que ella hizo fue que se murió de la risa. Yo a mí también me dio risa y no fuimos a tomar un café. Exacto. Eso fue espontáneo. Doctora, ¿está mal eso? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? No, está bien. No, está bien. Hay una cuestión. Yo no puedo. No puedo decir, por ejemplo, wow, qué mujer más fecha. No, uno puede. No, si lo dice así es con la espontaneidad que le salvó la vida. Mira, yo te digo una cosa. Vamos a ver qué nos dice la doctora. Tiene que haber confianza en la espontaneidad que le salvó la vida. Tiene que haber confianza. Porque si lo dice con, escúcheme, doctora, si lo dice con esa. Como yo ya. Y yo lo dije con Alicia. Claro. No. Yo dije, wow, qué mujer más bella. No, ya tú tienes. No, ya tú tienes. Mira, debiste hacer un ejercicio, mira, de mirar, pensar y expresar. Lo dijiste todo. Sí. Vamos a ver, doctora. Amado fue la sorpresa. Está mal que yo diga eso. No, mujer más bella. Eso te salvó la vida. No, ahora, en Colombia tenemos un refrán. Mirar y tocar se llama respetar. O sea, yo puedo admirar la belleza de otra mujer, la belleza de otro hombre, ¿verdad? Porque, a ver, no somos ciegos. Aunque yo esté enamorado, enamorada, hay más seres humanos allá afuera y hay gente atractiva, hay gente atractiva. Pero el respetar a mi pareja, ¿cierto? Primero, no hacerlo con morbo, porque es diferente cuando yo admiro la belleza del otro. Y, segundo, una cosa es que yo admire, ¿cierto? Mira y no tocar, ¿cierto? Otra cosa es ya irme a enamorar, a coquetearle a esa otra persona. Eso es distinto. Pero tiene que haber confianza para hablar de todo. Para hablar de todo en la pareja, en la cotidianidad, mi amor, cómo te fue en el trabajo, mi amor, cómo te sientes. O sea, dos cosas importantes. Hablar de lo que ocurrió, pero también de cómo te sientes con las cosas que ocurrieron. O sea, esa comunicación fluida y constante es la primera clave para una buena relación de pareja. Desde luego, siempre acompañada con el segundo aspecto fundamental y es el respeto. Respeto y tolerancia que viene muy de la mano. Doctora, pero en el caso de las mujeres, cuando es el hombre, por ejemplo, yo voy acompañado de mi esposa y viene un hombre que yo sé que es un hombre buen mozo, porque hay hombres que son buen mozo, hay hombres que son lindos, ¿verdad, Jorge? Hay hombres que son lindos, que hay que mirarlos, pero hasta uno tiene que mirarlos, ¿verdad? Sí, sí, hay que reconocerlo. Pero la mujer normalmente no demuestra, o sea, no son tan expresivas como somos nosotros los hombres. Eso está bien. Lo que pasa es que culturalmente, somos una cultura muy machista, ¿no? Entonces todavía el hombre tiene cierto permiso a expresar, pero la mujer se siente más prohibida. Pero lo que sería normal es que también uno pudiera decir, mira, este hombre se ve bien. Qué macho. Y ya, eso no pasa nada. Eso debería ser parte de la complicidad, de cómo nos sentimos bien en pareja, ¿cierto? Y entonces el otro aspecto que estaba mencionando, lo de la tolerancia y el respeto. No, pero no es inconveniente. Hay hombres que son buen mozo, que hay que mirarlos, ¿verdad? Hay los tipos que tienen unos tamaños y unos oficios que tú dices, coño, me lleva, me lleva. Vamos a ver. Ya, supérenlo, supérenlo. Vamos a ver, continuamos. Entonces, en el segundo punto tenemos la parte de la tolerancia y el respeto, ¿cierto? Si yo me enamoré de esta persona es porque yo aceptaba cómo era ese ser humano, con sus bondades, sus características positivas y también con las negativas. Claro, la idea es que tanto mi pareja como yo crezcamos, que cada día seamos mejores seres humanos, mejores personas, pero yo tengo que aceptar ciertas diferencias, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy sociable y esa es tu característica, yo no voy a poder cambiarte esa esencia. Si tú eres así, tú eres una persona sociable, por ejemplo tú, y eso es parte de tu trabajo, o sea, es importante que tengas una comunicación constante con las personas, que eso es parte de la labor que hacemos nosotros en los medios. Entonces, no puede venir una pareja y decir, mira, a mí no me gusta que todo es tanto, que esas que abres aquí, que tanta sonrisita, eso es parte de lo que somos y eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, respeto y tolerancia, ¿no? El dar también espacios. La pareja necesita, desde luego, la mayor parte de actividades, sobre todo de tipo social, debo de incluir a mi pareja, desde luego, pero habrá un día en que yo quiero salir con mis amigas, en que hay una amiga que quiera hablar conmigo de un tema de su vida personal, una situación que no se va a sentir cómoda si está al lado mi pareja, ¿cierto? Y lo mismo, viceversa. O sea, el hombre también tiene el derecho de decir, hoy yo voy a ir a jugar con el muchacho pelota, vamos a ir a jugar domino, me voy a beber una cerveza, está bien. Ahora, tiene que haber comunicación sincera, que, verdad, que puedan decir, no, nos vamos a ir a Casa de Francis, nos vamos a beber una cerveza allá y que de verdad estén en Casa de Francis, bebiendo ya, perfecto, no hay problema. O sea, la confianza con espacios, la libertad es importante. No es que pidamos, ese es el otro aspecto, libertad, no es que le estemos pidiendo permiso, no es, mi amor, yo puedo, por favor, ir a la Casa de Francis, no, yo le estoy informando, amor, yo voy a ir hoy, en la noche, me voy a juntar con los muchachos en la Casa de Francis, ya, punto, ¿sí? Comunicación. Y libertad frente a eso, honestidad frente a las cosas, muy importante. Otra cosa que siempre decimos mucho, el sembrar, lo que, esa frase que dice que el amor es como una plantita, que hay que regalar a todos los días, es verdad. O sea, cada día hay una frase que a mí me gusta mucho y es pensar, ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Qué puedo hacer porque tu vida sea mejor? ¿Porque tu día sea más amable? O sea, ¿qué puedo hacer yo por ese ser amado, por esa persona que yo quiero y que escogí como mi compañero de vida? Entonces, esa pregunta tenemos que hacérnosla a ambos. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, mi amor? ¿Sí? Porque muchas veces pensamos, ¿qué estamos buscando en el otro? ¿Qué es lo que el otro me puede ofrecer? ¿Qué yo lo deseo? Pero, ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Sí? Antes de pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Los requisitos para una pareja, ¿qué es lo que me tiene que dar? O sea, debe pensar, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a dar? Entonces, a partir de ahí, cada día pensar, ¿qué puedo hacer para enamorarte más? ¿Qué puedo hacer para que tu vida sea más feliz? ¿Qué puedo hacer para que este día sea maravilloso para ti? Y uno lo debe preguntar explícitamente. O sea, la pareja va a decir, mi amor, ¿puedo hacer algo por ti? Doctora, usted ha hablado de comunicación, de libertad, de respeto, de tolerancia, de otros puntos importantísimos en una pareja. Algo que se da es que usted decía, bueno, cuando se conocen yo te acepto tal y como eres, pero suele suceder que tú conoces a una persona de una forma en principio, y con el pasar de los meses, los años, las personas, diríamos popularmente, demuestran tal como son, porque busca, en una pareja, en una relación, la gente se vende, porque, o sea, se vende como la mejor cara. Exacto. Entonces, luego esto va cambiando. ¿Cómo lidiar con eso? Porque hay cosas que te sacan de circulación. Hay algo que a mí me preocupa mucho en términos culturales, y es que yo entiendo que muchas veces en nuestra cultura dominicana nos apresuramos, ¿no? Como muy rápidamente pensamos en vivamos juntos, casémonos, lo hablamos como muy a la ligera. Entonces, lo primero es tomémonos el tiempo real de conocernos. Tomémonos el tiempo de compartir espacios largos, ¿sí? Y muy especialmente las relaciones a distancia, no solamente a distancia en términos de que tú vives en Santo Domingo, yo acá en San Francisco, sino muchas veces fuera del país, que es un tipo de relación muy común acá. Entonces, tomémonos el tiempo de conocernos, tomémonos el tiempo de compartir durante periodos largos, porque no es lo mismo que yo te vea hoy, te veo en 15 días, a que yo comparta varios días de corrido contigo, ahí me doy cuenta de detalles, que claro, yo te acepto, pero hay cosas que uno no está dispuesto a tolerar, o visiones del mundo muy distintas, y como cuando yo tengo una pareja tengo que construir un mundo juntos, pues si estamos muy distantes va a haber uno de los dos sacrificados y no vamos a ser felices. En cambio, tiene que haber puntos en común. Y sí darles a la gente el consejo de, aunque si bien uno quiere dar la mejor impresión, cuando está empezando una relación, uno debe mostrarse tal cual como es. Y yo siempre le digo a los caballeros, por ejemplo, el aspecto tan sencillo como de la caballerosidad, que abrir la puerta, que la silla, si tú no estás acostumbrado a hacerlo, no lo hagas, porque entonces ya creas esa expectativa, después la mujer va hacia el reclamo, ah, pero el primer día tú sí, tú hiciste eso, cuando éramos novios, pero desde que te casaste, desde que me aseguraste, así, seamos realmente auténticos, como somos, somos. Y que sean las verdaderas características hermosas que tienes las que conquistan a esa otra persona. Están escuchando, muchachos. Así no tener esas dificultades. O sea, mostrémonos tal cual somos. Ahora, es verdad que con el tiempo, con los años, sí que pueden haber cambios, ¿sí? Que no es que yo estaba poniendo una cara distinta. Normal, ser humano evoluciona en algunos aspectos para bien, en otros aspectos para mal. Excelente. La gente no cambia su forma de ser, su actitud. Sí, cambia. Sí, cambia. Pero hay cosas que sí fingimos, otras que realmente son. Y ya finalmente, para cerrar, si vemos que las cosas no están funcionando, pues buscar ayuda profesional. Si hay algo que está fallando, buscar ayuda incluso en las parejas que están bien. Para seguir manteniéndonos así, de manera preventiva, que ya llevamos muchos años, que no queremos llevarnos por la montonadía, busquemos también los terapeutas. Los psicólogos también sirven para prevenir situaciones, para que esa chispa no se apague, para que sigamos funcionando bien. Así que en este San Valentín, démonos la oportunidad de enamorarnos nuevamente y mantener día a día esa llama de la pasión, del amor y de la entrega. Ya que ayuda mucho la... hacer cosas juntos. Sí. Compartir cosas, momentos, actividades, etc. Esas cosas ayudan mucho. Porque necesitamos compartir con nuestros hijos, espacios, pero también espacios de pareja, únicamente de pareja. Llegar a ser socios, asociados en sociedad. Exactamente. ¡Wow! Doctora, los contactos, su consultorio. Ok, recuerden que para hablar de este o otros temas relacionados, estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. También nos pueden contactar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como psicóloga Andrea Manjarrés. Pueden contactarnos a pedir sus citas y también a sugerirnos cualquier tema que quieran que desarrollemos acá en de mañana. Recuerda que como le puedo decir, que como nos hacemos análisis, fisiológico, de sangre, de sangre y de cosas, también nos debemos de sentar un momento con la psicóloga para socializar y cambiar estas actitudes. Yo tengo que... Póngame la cita. Claro que sí, yo te espero. Bien, cómo no. Muy bien, muy bien. Después de estas elecciones, hágalo como el 17 por ahí. Muy bien. Bien, señores.